Me traje el de mi suegra, calor el que hace aquí Si imaginan lo estoy yo puesto con esto Yo no soy la loba, no Me dijo la loba, te voy a demandar por el año, me vale verga, le dije yo Ay, miren, yo me pongo a pensar por qué nosotros los hombres parecemos zoológicos Solo animales tenemos en el cuerpo Y las mujeres tienen frutas en su cuerpo Toda la mujer parece un manjar de fruta Miren, nosotros para empezar tenemos dos gatos Un pájaro Y dos que quieren hacer Y la mujer tiene fruta, la mujer tiene un coco, dos melones, una nuna rajada y un mango mechudo A ver un grito a los hombres Que son infieles A ver, tengan todos muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí Antes que todo quiero que me den un fuerte aplauso A Diosito lindo que estén aquí, un fuerte aplauso para el que se escuche Gracias a Dios y a todos los patrocinadores Todas las bichas ahora, todo lo que se van a hartar lo suben al Facebook Ahí aparecen las hipotas ahí Una foto al Facebook Ahí aparecen, estoy en la playa Y yo les comento, me vale verga, no te conozco Y todo lo que se van a hartar, le toman foto y no se van a ver Ay, tomarle la foto a las papas, a las papas Al Facebook Y si dan el lujo a las manjas en poner Esto es lo que voy a comer ahora También cuando se levanta del baño, que le tome foto Que lo sube, que ponga este tamaño, este gruesor y esta cantidad Y si ahora Y no va a faltar un pendejo que le va a poner Me gusta Verás de que por ahí me gritaron culero El que me gritó culero que se levante, que tenga huevos y que me diga culero No, el que me gritó en este lado Va, al lado, este cuadriculado de antes ¿Vos fuiste así o no? No tenía huevos de decirme culero aquí Va, decíme Va, se me dijo tuvo huevos Pero, me vale verga Porque viene el servicio que un culero reconoce a otro culero A la novia nos lo suelta Pero nosotros, ¿qué hacemos? Si nos vamos a tirar uno bien fuerte, educamos el asterisco y lo soltamos educado Caminamos y dice, ¿qué va a hacer? Y la mujer se lo tiene que tirar así como que es un furgón frenando en bajada ¿Verdad? Si no frena con un motor Solo frena con lo demás que le hace Nombre por el cual la blusa le sale a la de así Y la maja ahí se está soplando fuerte el pie Pero si no lo puede hacer así ¿Qué es lo que hace? Espera que el furgón frene a puro motor Cuando el furgón le hace Ahí nos rueda la maja ¿Sí? Nombre, mire Pero aparte de eso hay pasan tantas cosas En estos buses que vienen para acá Nombre Un día de estos me dijo a mí el señor alcalde Miren, Bolaños puede venir No, le dije No puedo porque no tengo el carro Venga, si embutasme Me dijo Ahí están los buses, me dijo Vengo yo de maja y llegué al terminal Mirá, le dije Vas, pasá por el puente Arce Y el maja así A huevo, me dijo ¿Y llevas asiento? Pues sí, maja Me dijo, ¿qué crees que he parado? ¿O te vas a ir? ¿Subiste? Yo que me subo todos los asientos Estaban ocupados Regresé y le dije Me dijiste que llevabas asiento ¿Haciendo llevo, maja? Me dijo Que vaya desocupado ¿Qué va a hacer? Me dijo Sí, a huevo Dije yo ¿Te vas a ir? Sí, te pago ya Después te cobro Me dijo Cobrador más pícaro Esperó que el bus se topara Para empezar a cobrar Ahí va parado yo así Y el maja empieza a cobrar Con permiso Con permiso A ver hoy Y no te den a gusto Porque vienen detrás para adelante A quienes debo vuelto A quienes debo vuelto Y los majes se quedan parados todavía Ya te doy el cuento Espera Dale niño, dale, dale Y los ladrones Que no faltan Llegó el androide Pudo la cuchilla Y la costilla Dame tu teléfono Simón 7814 O sea, pendejo Me dijo El aparato Aquí está Dame la cartera Aquí está Dame el reloj Aquí está Dame el anillo Hasta escalofrido Sentí Ahí te voy a quedar mal Me lo bajo el tepullo Mejor te voy Porque el tepullo no me sirve Bajaste Y no me bajó Después de cara sucia Me bajó Me zampó un cañal Sacó el cohete ¿Quién me lo puso? La pistola A chile a la beba No me puedo equivocar Nunca se equivocaba Sánchez Feren Saca la pistola Y me la pongo En la cabeza El maje Te mato O te diolo Gracias a Dios No me mató Lo debo venir No, abuelo No, abuelo No, y eso Que la señora dice Los niños Hay lo que está hablando Aquí están los niños Y los niños Son más pícaros Hay estado yo temprano Porque me dijo De aquí en la galería Los compadres A las cinco A las cinco Pero quizás de la mañana Allá andaba perdido Y yo temprano Como decían las tres No, como a la una Andábamos, vamos Allá andábamos Y le digo, mire Y para llegar Donde está el rodeo Le dije, ¿y en el puente de Arce? Me dijo una señora La calle lo lleva Me dijo Y yo de pendejo Me quedé parado Allá hasta las cinco de la tarde Y me decía la mujer Vámonos No, la calle no va a llevar Le dije No voy a borrar el combustible Peñajo uno Bueno Que en toda familia Existe un tonto En toda familia Existe un dundo Por ejemplo Este maje Y me está ahí sentado Ese maje es pendejo Temprano Llegó y me dijo Bolaño ¿Qué? ¿Cómo se come esto? ¿Un aguacate? Y tal Desde el cimiter Tanto de adentro Los partidos No se atoran a ser Ni el maje No Un gran compañero Un gran amigo Un gran marido Digo amigo Ya estás el loco Si no te voy a quitar el chance Máje Le lo quiso a los dos Máje Esas canciones Miren La banda toca bien La banda toca bien Ahí estaba cantando La canción Que parece un virus Quisiera morir No hay una buena pena Y yo allá atrás le dije Moriste maje Me vale verga Si Es que miren Tantas canciones Que han sacado ahora Me voy Pero me llevo Los jocotes Que te prometí Se me va a gozar No y miren Llegó un guito Y me dijo Poso polaños Máje Y me dijo Así ve Si le dije ¿Por qué? Tengo tres preguntas Me dijo Dale le dije Decime cuáles son las tres cosas Que la mujer no se puede poner En medio de las piernas Cuáles son Le dije yo Ahí me topaste ¿Cuáles son? Mirá me dijo La primera es un dulce Ajá La segunda Un maíz Y la tercera Un guineo ¿Por qué? Le dije Mirá me dijo Si se pone el dulce Que pásale Se lo come la cuca Y si se pone el maíz Se lo come el gallo Y si se pone la banana Se lo come el nico ¿Va? ¿Entiendes hablo dicho? Esas canciones De Enrique Iglesias Que ya salieron ¡Hombre! Esas pegaron Golpe Quisiera Acabar Dentro de ti Por acá La otra Al ver una mujer Se le corta la respiración ¿Cómo canta Enrique Iglesias? Ah Esperate 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 Que me está sonando El celular No lo ve bien ¿Aló? ¿Qué onda? Ya estamos aquí No La banda ya tocó Espérame Me va a poner mano libre Espérame ¿Ya está? ¿Ya está? Si no No se mueve ¿Viste la magia? Si pega ¿Viste la vida? Va pues Hasta la vista Baby El G910 Que si te llega Hasta el Bluetooth La canción De Enrique Iglesias ¿Cómo cantaba Enrique Iglesias? Ah Esperate Aquí tienes en el vídeo Esperate Que me dijeron Los de los compadres Que iban a regalar Mascarillas Para que no se enferme Toda esta gente Cuando termine el rodeo Allá va a estar La señora Dando mascarillas Uno por uno ¿No van a hacer buruta? ¿Por qué es para que no se enferme Tanta gripe Ya me digo Tanta nombre Sí Tanta bacteria Aquí les voy a enseñar Uno que me dieron Así van a ver Todos los de aquí Para no es para amarse No le meten Los bacterias O le van a hacer Los ojos Nada más Y esto les sirve De mascarilla Y les sirve Hasta de hundilla No sé por qué La mujer a esto Le llama hilo dental Si la mujer No tiene dientes Aquí Esto se llama Hilo anal Yo no sé por qué La mujer dice Que la mujer es el sexo débil Mentira Nosotros los hombres Somos débiles La mujer cuando uno Está haciendo el amor Con ella No le ve la cara Porque la mujer Está así Y no le ve la cara Porque no la tiene Demoniado ¿Qué ha poseído? Sí Con el otro Sí Oh Oh my God Y la mujer así Ya estuvo ¿Cómo cantaba en mi iglesia? Suéltale esto que dice Esa canción Esa canción Yo la canto a mi estilo Porque yo compongo Y descompongo Yo compuse A la carne Compuse A la flor Compuse A la verónica A la car A la juana A la maritza Esa yo la he compuesto Ya que dijiste eso No a huevo Miren Si nace una niña ¿Cómo le ponen? Carolina Y le llaman a mitad del nombre Caro Marisa Mari Yo tuve una novia Que se llamaba Penélope Y solo decía Negra Y esa canción Se la quiero dedicar A la señora Que está allá Con todo un cariño Y respeto Si hay acabada Que tiene los ojos En la cara Suéltala A mi estilo Y dice Suéltala Ahí va Al estilo de morales Son Me dice Que te sabe Siempre Yo el canso Y yo no me llamo Porque si va Me llamo Me dice Me mandas a restregarlo ¡Espérate! ¡Espérate! Me traje el de mi suegra Calor el que hace aquí Si imaginan Lo que yo he puesto con esto Yo no soy la loba ¡No! Me dijo la loba Te voy a demandar por el año No vale verga Le dije yo ¡Ay, miren! A una niña Hey, you Come on here Come on here Come on, baby Tira lo más Pues más Thank you, cholis boy Los que no entenderon En inglés Les dije Gracias, cholero Como decía En varios idiomas Suegra en inglés Halloween Esposa en ruso Scorpus Niño en inglés Chucky Mujer violada Mujer violada En africano Calimba Te quito la cámara No, pero fíjense Que nosotros A nivel mundial Si haremos varios Pendejos Y no estaba en Francia Pues Cuando iba para Francia Ya lo que me pasó Me dijo la señora Teí del aeropuerto ¿Usted va para Francia? Sí, le decía A las nueve sale su avión Me dijo Ah, pues no voy a hartar Me dijo No voy a hartar huevos Chorizos Frijoles Bien hartado No, hombre Cabal a las nueve Me dijo Señores pasajeros Que van rumbo a Francia Puede estar a la derecha Y no me voy para allá Cuando llego Me dan el boleto En primera clase Y me tocó ventanilla A buscar mi asiento Llegué al asiento de ventanilla Yo que me siento El avión que se hace Padelar Para atrás Y empiezo a temblar Se me queda viendo La señora Y me dice Va nervioso Sigue ¿Y qué es primera vez? No, ya estaba nervioso María Pérez Dundo me dijo Que si es primera vez Que vuela Que va a traer Aproveché Cuando el avión Se hizo padelar Señora Le dije Mira la gente Se ve como que son hormigas Son hormigas Me dijo No hemos despegado Todavía más Va mal Los tristes Focos del avión Eso El avión Que se levanta Y haciendo los huevos En la garganta O sea Los que me habían comido Pues De arriba Dijo la señora Señores pasajeros Si en el avión Pasa algún problema De arriba Le va a salir Algo Y yo le dije No sale nada Dijo Si pasa algún accidente Se la agarra Se la jala Y se la pone en la boca Yo no llego Le dije Jala de su compañero Y se la pone en la boca Allá Pero llegamos a Francia Me dijo la mujer Yo tengo hambre Y me dijo Vamos a San Palma A un restaurante No zampamos al restaurante Yo que me siento Y me dijo un francés Bon appétit Y yo le dije Bolaños show Tres veces Me levanté Señora No tendré otra mesa ¿Por qué? Me dijo El señor que está ahí Se me presentó Se me transitó tres meses ¿Cómo le dijo? Bon appétit Y yo le dije Bolaños show Usted es un pendejo Le están diciendo Buen provecho A chile Y yo que sabía Y después le dije Vamos a quedarle Yo que me siento Y le digo al maje Bon appétit Y le dije Bolaños show No Bueno Esa música Antes el que llevaba La niña Igual bailaba En las fiestas De cumpleaños Aquella que dice Ahí viene El tren de chocolate Y la niña lo bailaba Ahora no Lleve a la niña Y ponga esa música Y la niña se queda así Parada Bailada No me gusta ¿Qué bailes? No me gusta ¿Y cuál querés pues? De las nuevas Ay No me parece Que le pongan Esta música A las niñas Porque piensan A mí En este estilo Soltala Esa música Para nosotros No sirve Cada vez que uno Es así Se golpea la cara Una Antes ¿Cuál música Bailaban? Por ejemplo El twist Lo bailaban así Soltala Así bailaban El twist ¿Cuál es el twist? ¿Cuál es el twist? ¿Cuál es el twist? Y las mujeres tienen frutas en su cuerpo. Toda mujer parece un manjar de fruta. Miren, nosotros para empezar tenemos dos gatos, un pájaro y dos que quieren nacer. Y la mujer tiene fruta, la mujer tiene un coco, dos melones, una nuna rajada y un mago mechudo. Después de esa música, entra en esa música, el rock se bailó así. Me quedan grandes, madre. Así, una cora de canosa arriba. Después de esa música. Así los hombres celebran. Hoy ya clasificaron a todos los maricones. El medio acabado, maricón. El más acabado, culero. Y el otro, el metrosexual. El metrosexual es aquel que se despila la ceja. Se hace el candadillo. Usa pantalones de jeans y zapatillas de vestido y sin calcetinos. Camisa manga larga y rosada. Ese es un metro sexual. Acaba de decir que estaba un metro de hacerse culero. Con un paso, barra y ya estuvo. Esa música, la cumbia. Cuando viste a la cumbia. La mujer de Jujutra la bailaron así. La de Jujutra la bailaron así. Suéltela, hija. Así. Así la bailaron, va. ¿Cómo la bailaron? La te cara sucia. La te cara sucia, tío. Sí, va. Soltala, hija. Me va a ceder. Me va a ceder. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo la bailaron la mujer del Puente Aracen? Ya dejá Y cuáles, jamás Y el cuáles ¡Bueno, rico! ¡Qué caliente se siente! ¿Cómo cantar a Juan Gabriel? ¡Qué caliente se siente! Juan Gabriel, que para en este estilo Suéltala, DJ ¡Pedate! ¡Tengan todos buenas noches! Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes Gracias a la ganadería de los compadres Y a todos los que hicieron posible que yo estuviera aquí Y esta canción te la quiero dedicar al maje que me está gritando ya rato de cuadriculado De camisa roja Camisa roja cuadriculado, te hagas el maje Va para ti muñeco Pero muñeco diabólico Avísame cuando cumple la sangre aquí está tu que Y con Belita incorporada para que la sopleen Y con Belita incorporada para que la sopleen No se vea esta canción ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡ beforehand mode vecoi jugitations ¿Pero te lo busques! ¡Pero te hijo! ¡¿Es como謝 a Gotti lo te but 가! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vino porque ayer me habló el esposo y me dijo que no iba a poder venir porque ella estaba en cuidados intensivos. Quiero que me den un fuerte aplauso a ella, por favor, para que llegue donde está ella. Un fuerte aplauso que se escuche. Fuerte de aplauso. Muchísimas gracias. Esa enfermera, la magia, le tocó todo ahora. Yo tengo de aquí. Señoras y señores, muchísimas gracias.